12 años aportando a las comunicaciones, la cultura y el entretenimiento en Tarapacá son los que cumple Iquique Televisión. La Señal comenzó sus transmisiones en Iquique y Alto Piso el 1 de diciembre del año 2003. Un camino que ha dejado una fuerte presencia en todos los estratos de la comunidad por la alta calidad de sus programas, tanto en imagen y sonido digital como por sus contenidos. ITV cumple un rol bastante importante de información a la comunidad acá en la región abordando distintos temas. Siempre es importante que la comunidad se mantenga informada y obviamente cumplir 12 años es un hito importante en un medio de comunicación de carácter regional. Y yo felicito a todos los que trabajan en ITV porque creo que cumple una labor informativa bastante valiosa para la gente de la región. Bueno, hay que valorar el trabajo que hace Iquique Televisión respecto a informar a la comunidad con grandes programas que tiene y que siga creciendo. Acá solamente felicitarlo y darle buena aventura respecto a que sigan creciendo y sigan trabajando de la forma como lo vienen haciendo hasta el día de hoy. Un reconocimiento al trabajo heroico que realizan tanto los ejecutivos como el personal que la obra en este medio, que ha permitido a muchas comunidades, a muchas personas en Iquique informarse de lo nuestro, de nuestros actores, de nuestras creencias, de nuestras carencias, ¿cierto? Así que un gran saludo para ustedes en este día y sin lugar a dudas creo que la comunidad lo ha ido beneficiando y el reconocimiento de la labor social que ustedes cumplen informando día a día con nuestros actores locales. Nuestra señal está disponible en el cable digital de VTR con el canal 102 de Iquique y alto auspicio, en el canal experimental 25 en televisión abierta de libre recepción en HD y online en www.iquiquetv.cl, página en la cual se pueden apreciar también la calidad de las realizaciones audiovisuales. Bueno, felicidades, siempre es bueno cumplir años, mantenerse en sintonía, es un importante medio regional que tiene un importante acento en el cuidado y en la comunicación con la comunidad, con la ciudadanía, son unos grandes comunicadores y grandes amigos nuestros también, así que felicidades. Un saludo de todas maneras al canal, un gran apoyo para también la labor que hacemos nosotros de difundir y mis felicitaciones a todos quienes laboran ahí, un gran abrazo. Se agradece que hayan instancias regionales porque la otra instancia regional que tenemos es el canal municipal y la verdad que no es muy objetivo. Una de las características de Iquique TV es que sus emisiones son de producción propia, incluidos programas culturales y reportajes. Además de sus señales de la plataforma de internet y cable, ha incorporado la segunda señal 25.2 con programación internacional por convenio con cadena Deutsche Welle, RT, La Voz de América, entre otras. Otro avance tecnológico importante fue la incorporación del sistema OneSec, diseñado para recepción en dispositivos móviles. La televisión regional siempre ha sido muy importante y quienes hemos trabajado dentro de este medio hace bastante tiempo, hemos podido palpar en el terreno cuál es el rol que cumplen estos canales, desde los tiempos de Tele Norte, después pasando por otros canales, hasta que llegamos a Iquique TV que es un canal, primero, regional. Segundo, que está usando una tecnología de punta, es un canal digital que puede ser captado con la calidad óptima que pueda tener cualquier canal en el mundo. Y así mismo está entregando todo el devenir regional, que es el que nosotros necesitamos empaparnos para poder construir esta región. El otro gran pilar de Iquique Televisión son sus profesionales, periodistas y reporteros, camarógrafos, editores, productores, directores y técnicos, todos comprometidos en la tarea de informar con independencia y pluralismo. Con el objetivo de seguir aportando a la región, Iquique TV celebra 12 años haciendo televisión regional y esperamos seguir cumpliendo muchos más.